hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí a poco no me veo bien bronceada y bastada por el sol a poco no parezco bionce en estos momentos como ya vieron el miércoles yo fui a la playa ando muy quemadita ahorita y creo que me dio así como algún tipo de un golpe de calor o algo porque ando un poquito como que me siento que me voy a enfermar no me siento muy bien y aparte me voy a acercar a ustedes quiero que me vean la frente se me está descarapelando horrible por ende no quise hacer un vídeo de maquillaje hoy vamos a hacer un vídeo de pelito no soy la mejor peinando me cabe aclarar pero hace unos cuantos vídeos cuando les enseñe mi vídeo de cómo lavo mis brochas me hice un peinadito muy bonito a mí me gustó mucho es mi versión de las hollywood waves las hollywood waves son esas que están como que todas hacia el mismo lado y que estén como super fancy y así entonces éstas se hacen con tenaza yo me las hice con plancha y ahorita se les voy a enseñar cómo entonces a mí me gustó mucho la verdad no sé si a ustedes les gustó o no pero lo que vamos a ver hoy sí porque hoy la neta no tengo ganas de maquillarme mucho porque siento que la cara se me va a caer yo me lavé el cabello anoche y lo que hice es que me hice el apartadito este para que se me secara así como hacia el frente o sea como para traer un fliquito entonces si se lavan el cabello hoy pueden usar secadora para que el cabello se venga como hacia el frente que es lo que yo les recomiendo ok para que puedan ver un poquito más de cerca cómo es lo que qué es lo que hago primero lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de protector del calor este se llama beyond the zone lo venden en sal y es súper común es como que algo que todo el mundo usa entonces voy a echar un poquito en mi cabellito esto al menos en mi experiencia ayuda también contra el frizz en vez de ponerte gotitas de seda te pones unos sprays de esto y te protege contra el calor y aparte te hace como gotitas de seda es un poco grasosito tomelo en cuenta entonces no se echen mucho esa es mi recomendación del día después vamos a empezar a seccionar el cabello yo tengo tres pelos oigan entonces no voy a tardar mucho si se acuerdan en el vídeo donde hice mis como beach waves hacíamos como una para un lado y otra para otro lado aquí el chiste es hacerlas todo todas perdón para el mismo lado lo que hago yo o lo que hice ese día es que todas las hice hacia atrás entonces las estas mi lado izquierdo es su derecho pero es mi izquierdo entonces las de mi lado izquierdo hice las ondas hacia allá y las del lado derecho hacia causa todos hacia afuera sí sí entonces lo que hice es que seccione un cabellito un mechoncito unos dos o tres deditos de ancho yo como tengo el cabello muy delgado y muy poquito pues fue me puedo dar el taco de hacerlo hasta tres dedos pero si ustedes tienen mucho cabello les recomiendo que trabajen en secciones que puedan como se dice como manejar bien o sea que no que no se salga de la plancha o que no sea un pedazo como tan grueso como para que la plancha o el calorcito de la plancha no penetre bien si me explico entonces bueno lo que hago es que plancho esta parte de aquí y volteo hacia afuera y hacia abajo así hago mis ondas yo si se dan cuenta la onda viene hacia acá o sea hacia allá si hacia allá entonces así como hice este lado así voy a hacer estas partes de atrás yo creo que voy a sacar unas tres mechoncitos si se te complica mucho poner la mano por arriba como lo hice yo lo puedes hacer con la mano por aquí por abajo y hacia afuera tuerces bien y hacia abajo entonces así vamos a dejar por el momento al último vamos a cepillar todo pero por el momento vamos a dejar así ahora de mi lado derecho al izquierdo ustedes lo voy a hacer hacia acá hacia afuera también entonces aquí yo creo que sólo voy a sacar dos secciones porque todo me apartado todo mi apartado va hacia acá entonces de este lado tengo menos cabello entonces planchamos un poquito esta parte hacia afuera y hacia abajo si ven como la onda va hacia allá es lo que queremos que todo esté hacia afuera como todas van a estar hacia el mismo lado yo prefiero que todas estén hacia afuera porque y los cabellitos de enfrente o las acciones de enfrente siempre tienen que ir hacia afuera para que enmarque tu rostro sí entonces como todas van hacia el mismo lado yo decido que todas vayan hacia afuera esto ya es decisión de cada quien pero eso es como yo las hago y como a mí me gusta voy a subir un poquito más la cámara para hacer las secciones de arriba más o menos voy a estar moviendo para que puedan ver como todo el proceso ok vamos a seleccionar otra parte realmente vamos a hacer este proceso por todo el cabello cada sección va a ir hacia el mismo lado es el punto de esto para que al momento de peinarlas todas las ondas se junten y se hagan como una misma y si se dan cuenta no estoy dejando la plancha como mucho tiempo porque en mi cabello estoy agarrando secciones pequeñas es delgado mi cabello tengo poquito cabello entonces no necesito mucho calor ni mucho tiempo con las partes de atrás traten de imaginar un apartado por el medio y la mitad es para allá y la mitad es para acá para que no haya pierde o más o menos donde donde tengan su apartado la mitad es para acá y la mitad es para allá ok ahora sí la parte de enfrente que realmente no sé ni por qué le hago tanto emoción si es lo mismo primero voy a hacer este lado que es el que tiene menos cabello lo recomendable para este tipo de looks es que sea de lado no que sea por el medio entre más me acerco a la parte de enfrente enfrente más hacia adelante o sea hacia allá y hacia abajo hago la onda porque como ya saben mi frente es muy prominente verdad ya lo sabemos todos entonces lo que yo quiero hacer es tratar como de cubrir mi frente sota entonces lo que hago es que tomo un mechón ya de los de enfrente y la onda la hago hacia el frente o sea hacia allá lejos de mi cara la onda va hacia atrás o hacia afuera pero en vez de hacerlo de lado lo estoy trayendo hacia el frente para que el pelito se planche hacia acá si tiene algún tipo de lógica lo que estoy diciendo ok una vez que tenemos ya nuestro pelito ahora sí todo lleno de onditas voy a dejar que seque que enfríe un poquito este lado vamos a peinarlo con nuestros dedos qué va a pasar con esto nuestras ondas se van a juntar como en una misma vamos a peinarlo como todas están para el mismo lado se van a juntar entonces va a ser como una onda otra onda otra onda pero todas hacia el mismo lado lo que yo hago es que siempre esta oreja me la hago para atrás para tener un lado despejado el pelo y el otro lado junto una vez que ya peinamos nuestro pelito vamos a poner un poquito de spray o fijador del que tú quieras y voy a sostener un poquito como si ven aquí donde se mete la ondita como para churrar tantito nada más para que como que se marque muy bien y aquí en la parte de la orejita aquí lo mismo va a ser de este lado voy a marcar un poquito aquí marcar un poquito aquí abajo y listo y esta es mi versión de las hollywood waves creo que es un look que puedes usar como para una noche andar medio clasic y si esta como muy pino creo yo y aparte como ando de cuadritos si esta medio pino bueno en fin este este es el look que les quería enseñar hoy de pelito la verdad tenía desde esa vez que grabé lo de las brochas tenía como que quiero grabar este look porque me gustó mucho la verdad pero quería como era un cartucho que no quería quemar y hoy que no me siento tan bien y que no me puedo maquillar mucho fue el momento indicado para usarlo en fin espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en facebook, instagram, twitter y en mi canal de youtube nos vemos en la próxima bye bye